Un momento en la historia donde nacen los colores de mi piel me encuentro con tu sombra que mi sangre se bautiza en tu color y te sigo por bandera derramando mi afición disfrutando las heridas que muestra tu corazón y te veo en cada minuto luchando por alcanzar el deseo de este niño va a empezar grita fuerte en la herida vamos juntos a soñar la pasión de mi locura, alma de felicidad en el día de mi muerte no te pongas a llorar que me recen Almería, un equipo, una ciudad sentimiento rojo y blanco, corazón de mi lealtad yo te alento en mi garganta cuando sales a luchar un orgullo en mi memoria, un delirio y devoción que me lleven en la gloria, almería, un delirio y devoción un segundo sin tu nombre y el estadio se derrite frente al mar un escudo reina noble donde late mi almería y su ciudad y te sigo por bandera derramando mi afición disfrutando las heridas que muestra tu corazón y te veo en cada minuto luchando por alcanzar el deseo de este niño va a empezar grita fuerte en la herida vamos juntos a soñar la pasión de mi locura, alma de felicidad en el día de mi muerte no te pongas a llorar que me recen Almería, un equipo, una ciudad sentimiento rojo y blanco, corazón de mi lealtad yo te alento en mi garganta cuando sales a luchar un orgullo en mi memoria, un delirio y devoción que me lleven en la gloria, almería, unión, unión que me lleven en la gloria, a mi maleta lo lorolo lo 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 lo... lo 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 lo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.